Bueno, pues ya estamos aquí con Alejandro Montes, Santa María, director, creador del Festival de Cine de Horror, Aurora, que está allá. Bienvenido, Alejandro, antes que nada. No, gracias, bienvenido. ¿En qué edición? ¿Cuántos años ya llevas con Aurora? Pues 11 años. Esta es la onceava edición, que es desde que comenzamos con el Festival de Cine. Bueno, ya casi ya para también nosotros es tradición venir con ustedes. Muchas gracias que siempre nos abren el espacio para difundir esta temática de lo que consideramos, o bueno, somos el segundo festival más, con más tiempo en activo en México, ¿no? Es el único... De Cine de Horror. Ajá, de Cine de Horror. Es el único que pertenece realmente a una universidad y tal vez me atrevería a decir que es el único que, cuyas actividades son 100% sin fines de lucro. El objetivo es formativo y de difusión. Y bueno, los chavos están muy metidos con el Cine de Horror, no sé por qué les encanta, las películas japonesas siempre son un éxito, pero ¿qué vas a presentar esta vez? Sí, mira, tenemos la ópera prima de Lex Ortega. Es un director mexicano que el año pasado ya tuvimos la oportunidad de presentar un bloque de sus cortos y además una película que, bueno, que es uno de los gestores que se llamó México Bárbaro. Eso fue un caso, yo creo que único dentro del cine de género en México porque se genera por medio de, son ocho directores, se juntan, hacen la película y deciden sacar esta puesta en escena, bueno, esta película. Dentro del género de horror. Dentro del género de horror y que ha tenido una acogida súper buena en todo el mundo, en todos los festivales del cine de género. Ya tiene una distribución en Japón, en Alemania, en Estados Unidos. ¿Ocho historias? Son ocho historias que abordaban leyendas de México. ¿Cuánto dura la película? ¿Están trabajadas con mucha...? Sí, duran alrededor de dos horas, más o menos. Una especie de antología. Es una antología de directores haciendo el cine de género en México y bueno, Lex Ortega es considerado el único director. ¿Ese ya lo tuviste tú en Aurora? Sí, esa película fue el año pasado. Y bueno, él presenta ahora su ópera prima que se llama Atroz. Los críticos la han catalogado como la película más violenta en México. De hecho, es la primera vez que tendremos... Más que a Matt Escalante. Sí, porque esta película realmente es una película de horror, terror y gore. O sea, está gestada como tal. Creo que cuente la historia de algún cártel de por acá. Creo que logras un efecto similar. Creo que algo padre, bueno, es algo que siempre me ha gustado a mí en el cine de horror es que es la ficción, es la mente de alguien engañando a otra persona y si te llega a perturbar es esta parte de ficción. Siempre la realidad tiende a superar. ¿Filmada en dónde? Está filmada en la Ciudad de México, es en un entorno urbano y es una historia de... Es una historia de... Bueno, no quise adelantar nada, ¿no? Hay un tráiler por ahí en la página. Entonces, va a estar el director, nos va a acompañar. Y bueno, es la primera vez... Este, digamos, es la apertura, la pieza fuerte... Es la pieza fuerte y es la única función que tendremos con restricción de edad. Va a ser el 29 de febrero. Es tan sangriente está que... Sí. Mayores de 18. Mayores de 18 años y gente de criterio amplio, ¿no? Inauguramos el festival... Hay unos mayores de 18 que no lo tienen, pero bueno. Inauguramos el festival el 29 de febrero con una exposición de... Porque el festival, aunque es un festival de cine, tratamos de que haya actividades alrededor de la misma temática, pero es como más multidisciplinario, ¿no? Entonces, un escultor del DF, Emil Melmoth, nos prestó sus piezas e inauguramos a las 6 de la tarde en la Sala El Atrio de la Universidad de Guanajuato, que está en la parte de abajo del Templo de la Compañía, y bueno, a las 8 de la noche la proyección inaugural, que como es tradición en el festival... ¿Un cupo pequeño, el de la Sala El Atrio? La Sala El Atrio es una especie de pasillo... Donde había una galería, antes este... Sí, pero esa es solo la exposición. La película es a las 8, en el teatro principal. Es obra plástica, lo que... Es escultura. Es escultura con una línea tétrica, ¿no? Como es el festival. Y la película... Ahí empieza con la inauguración de la muestra. Ajá. Y después de ahí, a unos cuantos pasos, es la ventaja de Guanajuato, que todo lo podemos hacer a pie. ¿Teatro principal o no? Teatro principal, 8 de la noche, la ópera prima del ex Ortega, que se llama Atroz, y bueno, es como es tradición... ¿Trust, confianza en inglés? Atroz. 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 Sí, Atroz. Y es una tradición para nosotros, ¿no? Tener... Inaugurar el festival con una película de cine de horror. De una película de horror mexicano, porque es importante que se vea que en México sí se están haciendo estas producciones. A partir ya del día martes, de martes a jueves, nuestras funciones son 6 de la tarde en el Eukerio Guerrero, 8 de la noche en el Auditorio General de la Universidad. Esta es la primera vez que vamos a proyectar. ¿El Eukerio, acuérdame dónde está? El Eukerio Guerrero está en el antiguo hospicio jesuita, entre el edificio central de la universidad y el Templo de la Compañía. ¿Dónde está la sede del Cine Club? La sede del Cine Club. Lo que era Relaciones Industriales. Exactamente. Por eso se llama Eukerio Guerrero. Sí. Es Relaciones Industriales. Y bueno, el Auditorio General, ahí va a ser la función de las 8 de la noche. En estas dos sedes van a encontrar bloques de cortos. Los cortos que nos mandan a concurso. Este año recibimos alrededor de 500 cortos y seleccionamos 51. ¿De todo el país? De hecho, es la primera vez que recibimos más de México. Nos dio mucho gusto recibir material de Guanajuato y material de México porque sí había sido... No recibíamos tanto en otros años. ¿Y algún tipo de premiación? ¿Se somete a algún concurso a este material? Sí, al final tenemos como el primero, segundo, tercer lugar y se les entrega una escultura que genero yo para... Pero hay un reconocimiento. Sí, sí hay un reconocimiento. Y bueno, hay una muestra de las películas de las 10 de la noche en las escalinatas de la universidad. Al aire libre, ya con calorcito en Guanajuato. Sí, y ya sin... Sí, ya está más... Ya se resiste más... Con el nuevo proyector además, ¿no? Sí, un proyector de alta definición. Y bueno, es una selección de películas post-apocalípticas. A ver, no tanto horror, ¿por qué están zombies y cosas de estas? ¿Qué van a pasar? Vamos a pasar Delicatezen. Vamos a pasar una película de Isaac Esban, otro director mexicano también que está haciendo cine de género y... ¿Delicatezen de quién es? Delicatezen es de francés, de Jean-Pierre Junette, si no estoy mal. Ya no estoy... Jeanette Scaro. Jeanette Scaro. Nos están soplando desde allá, pero no lo oigo por acá. Dicaro. Jeanette Dicaro. Sí. Y vamos a pasar también una película catalana que se llama En los últimos días. Esa película estuvo presente en la muestra de cine catalán, pero bueno, decidimos rescatarla para esta temática, ¿no? Muy bien. ¿Toda la semana? Toda la semana, pues todas las actividades son sin fines de lucro, excepto va a haber restricción de entrada para la inauguración. ¿Lo del principal o todo es gratuito? Todo, absolutamente. ¿La restricción de la entrada? Sí, todo es gratuito. ¿Conferencias, charlas, no invitan a algún director? En la... pues sí, el escultor Emil Melmoth va a dar una charla y va a estar presente en la inauguración, al igual que el ex Ortega. ¿Habla de escultura o habla de cine? Emil Melmoth va a hablar sobre su escultura, sobre su discurso visual. Y el ex Ortega sí va a hablar sobre el origen de Atroz y su trabajo como director de... ¿Contesta preguntas del público? Sí. Muy bien. Sí, 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 la verdad es que es este... a pesar del cine tan rudo que hace, es una persona súper... es muy social, pues, y muy bueno de palabra, ¿no? Sí, no hay que confundir al autor con la obra, luego lo dice, esto debe ser un maniático. Sí, no, 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 de hecho yo creo que eso es más bien, nos gusta pensar que el festival tiene también esta línea, ¿no? De... no por ser cine de horror y de terror, sabemos que en la vida cotidiana hay cosas muy atroces, ¿no? Pero nos gustaría pensar que el festival sirve como una isla, si no bien para resolver algunos de estos problemas, sí para poder llevar nuestro... pues nuestra vida cotidiana, ¿no? El género de horror desde la literatura y todo, pues es parte esencial de la imaginación humana, ¿no? Sí. Frank, este, en Drácula, ahí están ultra vigentes ahora con mil epígonos, ¿no? Sí, y es una parte catártica, ¿no? O sea, le preguntaban a un fotógrafo, Joel Peter Witkin, que ahorita expone en la Ciudad de México y sus fotografías son de... pues con cadáveres, ¿no? Y le dice, oye, ¿pero por qué haces esto? Y le dice, pues tal vez si no lo hiciera de esta manera, con fotografía, como una expresión artística, tal vez tendría que hacerlo en vivo. Entonces, este... esa exposición también, ojalá algún día podamos tenerla por acá en Guanajuato. Después de 11 años, el Festival de Cine, ¿cómo lo ves tú que has estado ahí muy cerca? Bueno, pues detrás de él se ha generado un público, han pasado varias generaciones ya, ¿qué seguir? ¿Cómo evolucionarlo? ¿Cómo crecer? Bueno, en una cosa, algo extra que tuvimos, y es uno del crecimiento, es que volvimos a hacer nuestro concurso de cuentos. La primera vez fue hace dos años, fue un concurso universitario, solo lo abrimos a la comunidad universitaria para poder tener cierto control sobre este concurso, ¿no? Bueno, volvimos a hacer una convocatoria, ahora la abrimos de manera internacional, recibimos más de 80 cuentos y vamos a volver a tener esta publicación. Hay una premiación también. Sí, el premio principal es un premio de publicación en un tiraje de mil piezas de distribución gratuita, porque también buscamos el fomento a la lectura, por medio de esta distribución de este ejemplar, cuando ya tengamos a los ganadores y también a la escritura. Entonces, son uno de los planes que tenemos dentro del festival y además vamos a empezar a trabajar en una sección que le hemos puesto con un nombre tentativo de la aurora académica, ¿no? Que va a ser empezar a invitar a escritores, a investigadores, a filósofos que estén abordando esta temática. Dentro de la Universidad de Guanajuato hay un grupo de profesores muy involucrados con la literatura de horror y terror. Ellos nos van a ayudar a hacer la selección de los ganadores de estos cuentos y queremos empezar a involucrarlos en más actividades de esta naturaleza. A lo mejor el cuento ganador, alguien se puede animar a tomarlo como el origen de un guión. Ajá, como un guión. Sí, muy bien. Oye, moverlo por los campos de la Universidad de Guanajuato, que luego todo se centraliza mucho en la capital. Sí, tenemos presencia, de hecho, aquí en León va a haber en el Cinemartes de Terraza el 1 y el 2. Si no estoy mal, les pido por favor que consulten... Aquí en el Foro Cultural. Ajá, que consulten la página del festival para ver exactamente qué bloques y qué días vamos a estar por ahí. Pero tendremos presencia en todos los campos universitarios y en colegios del nivel medio superior. Porque también una preocupación es que luego está muy centralizado todo, como dices tú, ¿no? En Guanajuato. Entonces, el objetivo es, si bien los estudiantes no pueden venir a nosotros por sus actividades y por la distancia, sí nosotros podemos ir a ellos, ¿no? La idea de la descentralización, de tener varios campos, es un poco también eso, ¿no? Sí, es el segundo año que ya hacemos esta presencia en campus. Nada más este año se sumaron más esfuerzos por parte del colegio del nivel medio superior. Entonces, en todas las sedes de la universidad vamos a tener presencia con uno o dos bloques de cortos. Que además, esto es lo interesante, son bloques de cortos de España, Francia, Egipto, Corea, México, Argentina, Costa Rica. O sea, sí tenemos ya un buen... Alejandro, nada más para recordarle a la gente rápidamente, ¿dónde puede encontrar información? No decir, porque son muchas actividades, pero ¿dónde puede recurrir? En el portal de la página de la dirección de extensión, que es www.extensionugto.mx o en la página del festival, que es www.aurorahorror.com.mx ¿Estás en redes también? En redes sociales nos encuentran en todas con Aurora Horror y en Twitter, además, con la dinámica del microhorror. Que es una... Invitamos a la gente a escribir pequeñas ficciones de terror todos los martes. En 140 caracteres. En 140 caracteres. Muy bien, muy interactivo el Festival de Cine de Horror Aurora. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Éxito la próxima semana, quien tenga tiempo. Bueno, en Juventus Capital y bueno, como ya se dijo, también en León, en Irapuato, en Celaya, en Salamanca. Sí, muy bien. Vamos a una pausa. Gracias a Alejandro Montes. Regresamos con más entrevistas.